Muy buenos días amigos, muy buenos días si estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó como siempre un día más, un momento más conmigo para ver las energías de todos los amigos del canal, de todos los amigos del canal de Rosa de Jericó deciros también que os invito, os invito a que suscribáis a mi canal ¿para qué? para estar más asertivos, para estar más acompañados y también siempre estar bien aconsejados, ¿de acuerdo? esta es la energía que yo plasmo aquí en el canal de Rosa de Jericó y que yo misma hago cada día un poquito de bien para que esto funcione para todos vosotros con la energía de la Rosa de Jericó aquí la tenéis, siempre tan sabia, por muchos años que pase siempre está con nosotros Leo, amigo Leo, amiga Leo voy a ver tus energías con las cartas del Tarot con el Tarot Rider, a ver qué nos quieren decir esta semana cómo empieza la semana para ti en tus energías las cosas sorpresivas, las cosas que hay que arreglar o simplemente cómo se va a presentar la energía de esta semana para el signo de Leo para los amigos y amigas del signo Leo ¿vale? amigo Leo, amiga Leo esto es para ti vamos a ver con el Tarot Rider vamos a hacer la energía para esta semana cómo se presentan las energías vamos a dejar la verita por aquí vamos a ver pues vamos a empezar con la tirada nos ha hablado un poco la energía de esta semana Leo puede ser un poco como el ermitaño ¿vale? para algunos, no para todos pero para algunos puede ser como la energía del ermitaño ¿por qué me dice esto? hay como mucha carga emocional en empezar cosas pero también te siento cansado o cansada de empezar muchas cosas o de adelantar muchas cosas antes de irte a dónde o de viaje o de hacer un plan o de dejar las cosas muy bien atadas sí, estás en esa energía eso es lo que me dice la carta del ermitaño también me habla de retrasos me habla de de pensarse muy bien las cosas antes de utilizar según qué qué historia o según qué acción como una casa un dinero un coche en fin comprar, vender piensárselo dos veces lo que vas a hacer esta sería la energía la reina de espadas me está hablando de seriedad hay alguien con quien vas a tener que tener una conversación seria porque has dejado pasar a lo mejor momentos que no estaban bien pero por no tener una discusión o por no llegar a malas lo has ido dejando pasar y nos habla que a ver tienes al lado al rey de copas nos está hablando que tú con esta persona tienes sentimientos tienes cariño o tienes bondad pero esta persona pues como que bueno a lo mejor es una persona adolescente una persona más joven que tú es un poco pues vivaracho o vivaracha es una persona que le falta experiencia en la vida y se cree que todo está hecho y todo está bien y hay que hay que sentar un poco a veces a las personas sean de la edad que sean nos habla la carta del 5 de basto nos está hablando de que justamente tú estás luchando por la vida estás luchando por una posición estás luchando por hacer las cosas bien y que nadie te venga a cortar los caminos también nos habla mucho de esto nos habla de que económicamente a lo mejor tú a alguien le has tenido o le vas a ayudar económicamente o en un favor porque nos habla la carta del del paje de copas y nos habla también la carta de oros el 6 de oros nos habla de una ayuda de una persona que lo está pasando mal o realmente le ha dicho más las cosas tampoco lo vas a juzgar o la vas a juzgar pero también ha hecho un poco las cosas mal para que le vaya así ¿vale? el camino de las personas cada uno se lo hace hay que decir también esto te vas a ver mal porque pero la regañina no se la va a quitar nadie también te lo digo o sea estas cartas nos están hablando de eso y puedes ser una persona muy familiar o un amigo muy entrañable o una expareja tuya también te diría que le puedes echar una mano aunque te pesa porque te pesa ¿vale? porque tú no tienes buena política ya con esta expareja por lo que sea pero tenéis a lo mejor algo vienes en común o tenéis algo que vas a tener que echar una mano que te lo va a agradecer porque en el fondo no es simplemente es una persona a lo mejor no reúne las bases de vivir con tranquilidad de ser una persona asentada en la vida y vive un poco en dos niveles esta persona pero sí está en la necesidad o de consejo o de favor o incluso monetario también nos habla esto habla mucho de ti también Leo esto habla de tu nobleza ¿vale? esto habla de que porque tú a veces puedes salir un poco de tono o simplemente poner las bases que eres bastante recto pero eres noble eres noble o sea y esa nobleza habla muy bien de ti como persona y como ser humano la verdad que sí por el sentimiento que veo con estas cartas Leo también nos habla la carta de la reina de bastos nos habla un poco pues vamos a ver esta carta nos está hablando un poco Leo de que vas a estar vigilante o vigilanta vas a estar por encima de alguien o sea vas a estar ahí un poco no regañona ni regañono pero como vigilante esta sería la palabra o sea no vas a estar enfadado pero vas a estar con el rabillo del ojo y vas a controlar esta persona no controlar no sería la palabra controlar pero un poco de estar por ella como se suele decir estar por ella por esta persona porque estás viendo acciones que a lo mejor te van a perjudicar a ti a la larga por eso te digo son acciones que pueden perjudicarte a ti a la larga nos está hablando de dinero nos está hablando estas dos cartas si veis el camino el rey de bastos y el rey de oro nos está hablando de que tu economía la tienes que pues bueno guardar bastante me da la sensación por estas dos cartas que es como leo como que si tuvieras que decirle a alguien pues no pues si voy a vender esto pero al final no lo vendo quiere decirse estas dos cartas también te están diciendo que hay alguien que está muy preocupado siempre si vendes si compras si tienes o dejas de tener yo estas cartas también se hablan mucho de el consejo de no decir a nadie lo que tienes o lo que dejas de tener vale aunque tú tengas un castillo vale tuyo es para eso te lo has ganado pero hay mucha gente que es como siempre querer como saber tus cuentas para luego reprochártelo para luego decirte no no es que claro es que tú vives a un nivel que claro o sea estas cosas tienes que tener cuidado también con esta gente vale pueden ser familiares también te digo o puede ser el hijo de tu pareja actual o la hija o familiares así vale de segunda anuncia por decirlo así para que tú me entiendas nos sale la carta del descanso y nos sale la carta de la alegría la carta de la alegría la carta del 3 de copas de celebrar de pasarlo bien vale pueden ser tus vacaciones pinta mucho eso pueden ser tus vacaciones puede ser un tiempo de descanso puede ser que te vayas a ir a un pueblo a ver a un familiar o a una persona muy muy allegada a ti y esto te va a llenar de amor la verdad que te va a costar hasta devolver de verdad porque ahí hay un sentimiento muy muy cogido podría ser madre padre o hermanos o algo que se quedó en tu infancia o en tu juventud ya has vuelto y te va a costar hasta devolver la verdad que sí habla de camino pero también habla de magia y habla de poder yo creo que tú estás también en el trabajo o en lo que tú estés realizando de decir yo quiero hacer un cambio yo no me quiero quedar aquí yo no quiero ver como lo que todos los demás hacen lo tengo que hacer yo también yo quiero algo más yo no quiero quedarme así yo quiero aspirar a algo más es una sensación también de la carta de la energía mira nos habla precisamente el caballero de espada de bastos perdón nos habla de qué de empezar de correr sin mirar atrás sin mirar atrás si por a ver por una circunstancia estas energías te están diciendo que tú tienes que avanzar en un camino tanto en la vida como en una pareja como en el trabajo vas a pasar por encima de muchas cosas sin mirar atrás también te lo digo porque ahora estás en un punto en una energía que tienes que mirar mucho por ti porque bueno hay gente que no que te ríe en la gracia hay gente que no te aprecia de verdad hay gente que sí que te quiere pero son los que menos te molestan también te digo las personas que menos te molestan son las que verdaderamente te quieren te aprecian y están ahí contigo a todo también quiero que te des cuenta de esta energía nos habla el 5 de copas y nos habla también el papa sabiduría vale si de todo lo malo que has llegado a vivir en tu vida lo único que vas a hacer es quedarte en un rincón y lamentándote no es tu energía Leo no es tu energía tu energía es el papa tu energía es el emperador eh sí pero claro es lo que decimos por ser quien soy tengo que ser fuerte por ser quien soy no puedo sacar mis emociones no tú lloras pataleas haz lo que te dé la gana pero de salir adelante todos tienen que salir tanto tú como todos los signos ¿no? del zudieco el papa te habla de sabiduría no te lamentes tanto y aprende de lo que de los errores cometidos en el pasado te está diciendo no lamentarse tanto y aprender más de los errores cuando vayas a cometer un error que lo vas a volver a cometer porque el ser humano es el que tropece en la misma piedra te vas a acordar de que eso ya lo hiciste y te salió mal acuérdate ¿vale? acuérdate vamos a ver que quieren decir más las cartitas para ti son energías son energías Leo que van transformando un poco el camino de lo que es el sentero de la vida de la energía vamos a ver vamos a ver que nos quieren decir más las cartitas del talón para ti amigo Leo amiga Leo bienvenido y bien hallado sobre todo nos está hablando pues eso de de consejo de hablar incluso con una persona mayor porque vas a hacer una acción y quieres estar súper seguro súper segura también no eres de dar muchas explicaciones pero a tus padres o a una persona mayor sí que se lo vas a contar eso sí a ver que nos quieren decir más las cartas vamos a ver madre mía me está saliendo la misma la misma tirada que bueno esto sí que es esto es muy fuerte Leo la misma tirada que digo bueno voy a ver qué quieren decir más tus cartas y me sale lo mismo vale a ver vamos a preguntarle otra cosa a veces pasa a veces se quedan ahí es como es como el ordenador las cartas del talón son como un poco ordenador que se quedan dando vueltas ¿no? hasta que ya se pueden a trabajar en otra cosa vamos a ver las energías para el signo de Leo vamos a preguntarle para el signo de Leo las energías que tiene también pues esta semana aparte de lo que hemos visto a ver si nos quiere decir alguna cosita más también las cartas porque cuando se ponen así vamos a ver vamos a ver qué nos quieren decir más bueno la sota de oros la sota de oros nos está diciendo que en lo personal todo está bien que vas a ir luchando con historias que vas a ir saltando de problemas y solucionándolos tú te adelantas ves el problema y te adelantas y por eso te va a ir mucho mejor también mira la carta del 9 de copas nos está hablando de que tu ilusión es reunir a toda tu familia tu ilusión es estar bien contigo mismo y en paz ¿vale? que a veces tienes cosas buenas malas o regulares pero la unión de la familia para ti es muy importante y tú es lo que quieres hay algunos que sí que lo que queréis es eso el caballero de copas nos está hablando de amor aquí hay un caballero o una caballera me da lo mismo que viene a hablarte de amor corazón viene a hablarte de amor quiere conquistarte quiere hablarte de amor quiere salir contigo quiere quedar contigo ¿vale? también nos habla de la lucha del poderío nos habla del triunfo de todo lo que tú todo lo que tú has trabajado en el pasado hoy por hoy tendrá sus frutos en muchos aspectos piénsalo acuérdate en todo lo que te ha costado tanto en esta vida que hoy por hoy tendrá sus frutos que te pensabas que no ¿no? pues todo tiene su vuelta mira la carta del 10 de oros nos está hablando de la familia nos está hablando de una celebración incluso nos está hablando de adoptar algún animal si no tenéis animales ¿vale? se ven niños se ven casas se ven es la familia lo que es la familia se ve bien no se ve mal aspectado se ve todo más o menos bien se ven abrazos se ven conversaciones o sea todo está bien no hay ningún giro de nadie por decirlo así cuando alguien se gira contigo ¿sabéis? esta sensación no y el as el as de copas nos está hablando de que a ti te quieren mucho en una relación que estás te están queriendo mucho y tú también estás queriendo mucho también estás con el triunfo del agua con los sentimientos estás en paz a quien has querido lo quieres a quien deja de querer pues también lo respetas o sea quiere decir es un equilibrio muy bueno que has hecho a lo largo de tu vida con tus sentimientos Leo bueno pues esto es lo que me ha querido decir malas cartas porque no me quieren decir mucho más cuando sale así es que ya no hay mucha cosa más que quieren decirme por mucho que le pregunte es lo que me quieren decir Leo muchísimas gracias y un besito y un abrazo muy grande gracias